¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! Padre, tu profeta nos dijo Señor que Aleluya es una palabra universal Señor que se dice de la misma manera en todos los idiomas Padre, porque tú querías testificar Señor que toda lengua te alabe Señor Jesús de la misma manera Padre en este idioma universal Señor nosotros en esta mañana Padre decimos Aleluya al Señor Padre Celestial porque te alabamos, tú eres nuestro objeto de adoración Señor tú eres la razón de nuestra existencia Señor Padre, tú eres la médula de nuestra fe Señor es el centro Padre Celestial Dios de nuestras decisiones, de todo en nosotros mismos Señor Padre en esta mañana te pedimos oh Dios que tú Señor Jesús que ya estás aquí en la forma de tu Espíritu Santo Señor puedas tomar a este vaso inútil Señor Jesús para poder hablar tu palabra Señor en beneficio de tu pueblo Padre, ese es el propósito Señor de estar reunidos para alabarte y glorificarte pero también para ser alimentados con tu santa palabra Señor te pido que tú me ayudes Señor Jesús que tú me des la inspiración y la revelación Señor y que tú también bendigas a tu pueblo Señor que cada uno de ellos sea receptor de tu palabra en su corazón Señor estamos en tus manos Señor Jesús Padre Celestial y háblanos a través de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana les saludo y les doy la más cordial bienvenida en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a tomar nuestras escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos el capítulo 11, el verso 25 en adelante bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bienvenidos los hermanos que nos están visitando todos bienvenidos Romanos 11, 25 porque no quiero hermanos que ignoreis este misterio para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes que el endurecimiento que en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el Libertador que quitará de Jacob la impiedad y este es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros más cuanto a la elección de Dios son muy amados por causa de los padres amén toma eso esta mañana este es el sermón número 7 de esta serie que hemos titulado el endurecimiento de Israel en parte y quiero ponerle un título a este subtema y le voy a titular la transmigración a Babilonia ¿qué es una transmigración? bueno una transmigración es una emigración a otro país especialmente de todo un pueblo o gran parte de él y eso es de lo que vamos a estar hablando en esta mañana de la transmigración a Babilonia mire, ahora vamos a estudiar otra vertiente de lo que es la seguridad de Israel esto es como un diamante que está uno hablando de lo mismo pero tiene distintos colores, distintos ángulos y esto también desde luego está vinculado con la situación o condición actual de Israel y también camina paralelo, digámoslo así, con lo que ya hemos estudiado solo que desde otro ángulo y esto, el origen de esto que vamos a hablar en esta mañana se remonta al tiempo del profeta Jeremías debido a la rebeldía y pecado de Israel Dios profetizó en contra de ellos y también desde luego que las repercusiones de esta profecía también alcanzan hasta el día de hoy pero miren esta mañana voy a estarme refiriendo a varios pasajes del libro del profeta Jeremías para ir siguiendo esta historia quiero comenzar leyendo en el capítulo 25 del libro de Jeremías del versículo 4 en adelante Jeremías 25 4 dice la palabra del Señor y envió Jehová a vos y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas madrugando y enviándolos mas no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían volveos ahora de vuestro camino y de la maldad de vuestras obras y morada en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y encorvándoos a ellos ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré mal esto es Jeremías hablando del pueblo de Israel en pero no me habéis oído dice Jehová para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro bueno ante aquella condición de Israel el Señor reaccionó de la siguiente manera y les dice en el siguiente versículo por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos yo quiero que note este que está hablando aquí ya no es Jeremías a lo mejor él les pudo haber reprochado lo que hemos leído hasta aquí pero a partir de este versículo que es el versículo 8 dice por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos por cuanto no habéis oído mis palabras ahora yo quiero que note de lo que Jeremías va a hablar él ya no es responsable de lo que él va a hablar el responsable es Dios mismo porque él está diciendo así dice el Señor he aquí enviaré yo y tomaré todos los linajes de la Quilón dice Jehová y aquí ya le pone nombre a Nabuconosor rey de Babilonia mi siervo ahora que quiere decir la Biblia cuando el Señor mismo dice que Nabuconosor es su siervo aquí que está diciendo el cuando dice Nabuconosor mi siervo sabe usted lo que dijo el profeta respecto a eso que Nabuconosor era un instrumento en las manos de Dios o sea en otras palabras leamos lo de esta manera ya Nabuconosor rey de Babilonia un instrumento en mis manos y traeré los contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y pondré los por escarnio y por silbo sabe lo que es un silbo cuando habla de silba que cosa que es lo que les está sucediendo y por soledades perpetuas haré que perezca entre ellos voz de gozo y voz de alegría voz de desposado y voz de desposada ruido de muelas y luz de lámpara ahora todo esto que el Señor había hablado por cuanto a tiempo había de durar en el verso 11 nos dice y toda esta tierra será puesta en soledad en espanto y servirán estas gentes al rey de Babilonia ¿cuánto? 70 años ahora el profeta Dios dice en los ungidos en el tiempo el fin párrafo 105 y párrafo 110 ahora noten entonces Jeremías por la voluntad de Dios un profeta vindicado aunque odiado mire si Jeremías les hubiera traído al pueblo de Israel en vez de esta profecía un evangelio de la prosperidad todo mundo lo hubiera recibido con aplausos pero por cuanto trajo así dice el Señor y el así dice el Señor les era contrario a ellos esta era la reacción de la gente lo iban a aborrecer ellos hicieron cosas tan raras y contrarias a la denominación de su día que todos le odiaron incluso reyes y todo lo demás así que él se puso un yugo en el cuello y dijo así dice el Señor van a estar allá por 70 años pues él había comprendido eso de la palabra de Dios 70 años luego él dice pero la palabra dijo que estarían allá 70 años hasta que esa generación se hubiese desvanecido o sea la generación que estaba escuchando a Jeremías hablar en el nombre del Señor tenía que desvanecerse y otra generación más 40 años es una generación esto por casi dos generaciones que van a estar allá y Jeremías lo habló de acuerdo a la palabra de Dios y esto se cumplió exactamente como lo dijo Jeremías ahora mire aquí hay algo importante Nabuconosor usó una estrategia parecida a la de Tito vamos a estudiarla ahora Jeremías el capítulo 39 el verso 1 y 2 Jeremías 39 1 y 2 o 1 2 y 3 dice en el noveno año de Sedequía rey de Judá en el mes décimo que mes en el mes décimo vino Nabuconosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén y Cercola mire yo quiero que note aquí está en que año fue en el año noveno y fíjese lo que dice el versículo 2 y en el undécimo año de Sedequías en el mes cuarto a los nueve del mes la ciudad fue rota yo quiero que note esto fue rota la ciudad y todos entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y asentaron a la puerta del medio Nergal Sarecer Samgar Nebo Sarsequin Rapsaris Nergal Sarecer Rav Mag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia yo quiero que note si le demos con detenimiento estas escrituras en el versículo 1 el versículo 1 se cumple en el año noveno en el mes décimo o sea el mes décimo en el calendario judío es el mes de Tebet que es decir enero el versículo 2 dice que en el año undécimo es decir dos años después yo espero que usted entienda esto si Nabucodonosor viene contra Jerusalén y la acerca o sea la rodea en que año en el año noveno y dice la Biblia en el versículo 2 que en el en el año undécimo o sea el año noveno es el año nueve por decirlo así en el año undécimo es el año once en el año undécimo del mismo Sedequías en el mes cuarto a los nueve del mes o sea una vez más si leemos con detenimiento estas escrituras en el versículo 1 se cumple en el año noveno en el mes décimo que es el mes de Tebet que es el mes de enero el versículo 2 dice que en el año undécimo es decir en el año nueve viene y cerca la ciudad en el año once o sea dos años después en el mes cuarto que es el mes de Tamuz o sea en julio fue rota la ciudad y entran los babilonios estamos entendiendo hasta ahí debido a la gran parte que había dentro de ella imagínese hermano que esta película no la hemos visto ya pero con diferentes actores este no es Tito este Nabucodonosor rodeando la misma ciudad de Jerusalén durante dos años eso es lo que dice la Biblia ahora debido a la gran hambre que había dentro de ella fue abierta brecha en el muro y entraron los ejércitos de Nabucodonosor para conquistarla destruirla y llevar cautivos sus habitantes a Babilonia después de dos años de sitio los judíos no pudieron resistir más habían sido obligados a pasar hambre hasta la hasta la sumisión pero mire el mismo profeta que habló estas palabras es el mismo profeta que registró lo que pasó dentro de la ciudad ahora vayamos al libro de lamentaciones el capítulo 4 el verso 5 del verso 4 al 5 y del 8 al 10 mire para mi hermano esto es de veras es una historia triste por lo más decirlo sabe una cosa el mismo que le había tocado profetizar en contra de Israel era el mismo que ahora estaba escribiendo lo que había sucedido dentro de la ciudad por causa de la profecía que él había dado lamentaciones 4 del 4 al 5 la lengua del niño de teta se pegó a su paladar porque la lengua del niño de teta o sea uno que necesita ser amamantado se pegó a su paladar si habían sido sitiados durante dos años ciertamente no había alimento y si no había alimento las mujeres que estaban criando no podían tener leche para darles de mamar a causa del hambre los chiquitos pidieron pan y no hubo no hubo quien se lo partiese porque no había quien les partiera el pan porque no había pan los que comían delicadamente asolados fueron en las calles los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros pero eso no es todo vaya al verso 10 vaya al verso 8 al 10 de este mismo capítulo oscura más que la negrura en la forma de ellos no los conocen por las calles su piel está pegada a sus huesos seca como un palo hermano y quiero decirle que esta perdón por llamarlo de esta manera esta película se volvió a repetir en el siglo 20 con el holocausto judío yo no sé si usted ha visto fotos o películas donde aquellos judíos estaban solamente el hueso por eso su piel está pegada a sus huesos seca como palo más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre pero aquí está lo más terrible escuche porque estos murieron poco a poco por falta de frutos de la tierra pero que dice el último versículo el versículo 10 está fatal las manos de las mujeres piadosas escuche no está diciendo de las mujeres sin crédulas sin pías sin temor de dios las manos de las mujeres piadosas que hicieron estas manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos ahora esta no es una novela de terror esto es lo que dice la biblia que sucedió bueno pero para que los cosieron fueron les comida entendemos lo que la biblia está diciendo allí o sea mientras ellos estaban en esos dos años rodeados ya no por Tito sino por los babilónicos sucedió exactamente lo que después volvería a suceder en tiempo de Tito fueron les comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo que cosa piense usted que reacción debió de haber tenido Jeremías mismo ante los resultados de su propia profecía mire yo me lo puedo imaginar y usted dice y usted como puede pensar eso porque es la misma reacción que un profeta de Dios tuvo en este tiempo cuando él predicó escogiendo una novia y dijo tu ciudad de los ángeles que te has exaltado hasta el cielo al infierno serás bajada eso provocó el enojo la molestia la incomodidad de los oyentes el hermano Williams que hace como un mes partió con el señor él dijo en una ocasión que después que el profeta de Dios predicó escogiendo una novia el hermano Billy Paul le dijo que si después del culto ayudaba a su papá a sacar al hermano Branham de aquel salón del hotel donde él había predicado ese sermón y él dijo yo con gusto lo hice dijo después de que salimos el hermano Branham iba así abrazando a Billy Paul y abrazando al hermano Earl dijo no es que fuera no es que fuera literalmente arrastrando los pies pero él en esa condición y dice que mientras iban del salón del hotel hacia el auto le preguntó Paul que le dije yo a esa gente para que se enojaran tanto el hermano Billy Paul dice que le dijo no papá no les dijiste nada lo metieron al auto al auto del copiloto él comienza a darle vuelta a la manivela del vidrio y le dice hermano Earl dígale a Demos que le diga a esa gente que más les vale que se arrepientan que es lo que debía de haber sentido Jeremías hermano Jeremías no le estaba profetizando a sus enemigos sino aquella profecía era en contra de los miembros de su propia iglesia la biblia dice la reacción que ellos tuvieron lo pusieron en un calabozo como si Jeremías fuera el responsable de eso por eso ahora yo entiendo la razón mire escuche en la biblia no existe el libro de las lamentaciones de Moisés ni el libro de las lamentaciones de Isaías ni el libro de las lamentaciones de Ezequiel ni siquiera el libro de las lamentaciones de Daniel pero porque el libro de las lamentaciones de Jeremías era de alguna manera de desahogar el dolor de aquella profecía que el mismo había dado pero después de todo no era Jeremías era Dios por eso él claramente les dijo así dice el Señor y si uno sigue leyendo esa parte realmente también el Señor profetizó en contra de Babilonia no solamente que Nabucodonosor iba a ser un instrumento en sus manos pero que eventualmente Babilonia también sería destruida ahora entonces fue en el en el 9 el día 9 del mes de Tamuz que los babilonios traspasaron las paredes de la ciudad y entonces ellos entraron a montones y realizaron un asesinato masivo esto apenas era para comenzar y un mes después el monte del templo cayó en sus manos pero mire eso no era todo Jeremías mismo termina su libro el último capítulo de Jeremías de una manera por demás triste y una historia deplorable vaya conmigo a Jeremías el capítulo 52 verso 6 al 19 Jeremías 52 mire esta lectura bíblica quizá no va a concordar con lo que usted va a estar leyendo porque esto lo tomé de la versión reina valera contemporánea dice lo mismo nomás que aquí está un poquito más claro como él lo dice se lo voy a leer de esta versión de la biblia dice a los nueve días del mes cuarto cuando el hombre cuando el hambre arreciaba en la ciudad y la gente no tenía pan para comer fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad eso ya lo estamos viendo y todos los soldados se dieron a la fuga salieron de la ciudad durante la noche por la puerta que había entre los dos muros cerca del jardín del rey tomaron el camino de Arabá mientras los caldeos aún estaban rodeando la ciudad entonces el ejército caldeo siguió al rey Sedequías y lo alcanzó en los rayos en los llanos de Jericó pues todo lo aprendieron y lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Ribla en tierra de Hamad ahí el rey de Babilonia dictó sentencia contra él ahí en Ribla el rey de Babilonia mandó degollar a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos imagínese usted primero comenzó con sus hijos toma un puñal levanta la cabeza y en presencia de lo mismo que a todos los príncipes de Judá a Sedequías rey de Babilonia lo mandó a Sedequías el rey de Babilonia sólo mandó que le sacaran los ojos y que lo sujetaran con grilletes después de lo cual hizo que lo llevaran a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió a los diez días del mes quinto del año diecinueve del reinado de Nabuconosor rey de Babilonia vino a Jerusalén el capitán de la guardia que se llamaba Nabuzaradán y solía estar delante del rey de Babilonia Nabuzaradán quemó la casa del señor escuche quemó la casa del señor y el palacio del rey y todas las casas de Jerusalén y le prendió fuego a todo edificio grande todo el ejército de los caldeos que venían como con Nabuzaradán el capitán de la guardia destruyó todos los muros que rodeaban a Jerusalén además Nabuzaradán hizo que se llevaran cautivos a los pobres del pueblo a todos los del pueblo que habían quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado al bando del rey a los pobres del país Nabuzaradán los dejó para que sirvieran como viñadores y labradores los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa del señor lo mismo que las bases y el mar de bronce que estaban y todo el bronce se lo llevó a Babilonia y se llevaron también los caldeos las palas las despabiladeras los tazones que se ministraba y los incensarios tazones copas esta palabra copa como dice en español perdón en la versión antigua copas también esta palabra manténgala en mente porque esta palabra va a determinar escuche no la palabra en sí sino este instrumento o este utensilio va a determinar la propia destrucción de Babilonia y los incensarios tazones copas ollas candeleros escudillas y tazas el capitán de la guardia puso aparte lo que era de oro y lo que era de plata y se lo llevó y así fueron llevados cautivos a Babilonia pero mire a pesar de toda esta crueldad contra el pueblo de Israel de parte de los babilonios Dios les dio una promesa aquí en Jeremías el capítulo 29 verso 10 al 14 porque así dijo Jehová el mismo que había dado la profecía de la destrucción de Jerusalén es el mismo que está hablando ahora cuando en Babilonia se cumplieran los 70 años no más no menos yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tomaros tornaros a este lugar o sea a Jerusalén y mire esta escritura que nosotros como gentiles tomamos tanto mire como el Señor la aplica a ellos porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis entonces me invocaréis e iréis lloraréis y yo os oiré y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado de vosotros dice Jehová y tornaré vuestra cautividad y os juntaré de todas las gentes y de todos lugares donde os arrojé dice Jehová y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados aquí estaba el Señor mire Dios es Dios Él permitió que todas esas cosas pasaran con abo con Osor por causa del castigo hacia el pueblo pero Dios no era un padre que corrige a su hijo con saña con odio pero si Israel era su hijo su primogénito tenía que ser castigado pero después le dijo mira después de que te castigue yo voy a recibirte porque los pensamientos que tengo no son pensamientos son pensamientos de paz y no de mal y yo sé que tú me vas a buscar y me vas a encontrar pero porque porque me vas a buscar con todo vuestro corazón escuche esta profecía comenzó a desarrollarse con la oración de un solo hombre usted dice donde dice esto después lo vamos a ver en la biblia fue un hombre un solo hombre aquel que comenzó con una inspiración de parte de dios ahora mire este último versículo o sea Jeremías 29 14 parece tener no solamente un doble o esta profecía parece tener no solamente un doble sino un triple cumplimiento el hermano Brennan dijo que muchas de las profecías tienen doble cumplimiento y usted dice porque triple permítame decirle esto el profeta o sea dijo Israel cuando era un niño cuando era un muchacho de Egipto llamé a mi hijo es verdad esa profecía se estaba refiriendo a cuando Israel el pueblo de Israel fue llamado fuera de Egipto por medio del profeta Moisés cuando nace Jesús Jesús o María y José siendo advertidos por Dios llevan a Jesús a Egipto porque Herodes buscaba matarlo y entonces después de cierta edad ellos en Jesús ellos regresan a Nazaret y Mateo dice para que se cumpla la escritura que dijo de Egipto llamé a mi hijo cuántas veces se ha cumplido esta profecía sin embargo y esto es importante después lo vamos a tomar con detenimiento el porqué en Apocalipsis capítulo 11 cuando habla de que los dos profetas son muertos y esto tiene una razón porque el Señor le llama así dice que después de tres días los los de que ellos aquellos cuerpos son exhibidos en la plaza de la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto entonces ahí se vuelve a cumplir la escritura de Egipto llamé a mi hijo por eso mire esta última parte en el versículo 14 sabemos que se está refiriendo a la promesa de restauración que Dios le da a Israel pero si usted la estudia con detenimiento también se refiere a Israel en el tiempo del fin cuando ellos serían llamados de todas las naciones pero escuche que cosa esta escritura que yo le acabo de leer el hermano Branham la toma para predicar el sermón desesperaciones y cuando él lee Jeremías 29 14 él hace un agregado cuando dice y os haré volver al lugar donde os hice ser llevados y dijo el hermano Branham de nuevo a Pentecostés o sea esta escritura de Jeremías también tiene una aplicación para nosotros y luego él mismo aclara dice yo mismo incluí eso no dice así quería referirle eso a la iglesia o sea el Señor también él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros y si lo buscamos lo vamos a hallar porque le hemos de buscar con todo nuestro corazón ahora pero mientras se cumplía esta promesa y aquí voy a entrar algo maravilloso ya estando el pueblo de Israel en Babilonia Dios comenzó a preparar su cumplimiento que cosa mire lo que el profeta dice hermano esto es maravilloso en el sermón principio y fin de la expensación gentil predical 9 de enero del 55 párrafo 6 al 8 mire lo que él dice ahora Daniel fue uno de los él era era el profeta que fue llevado desde Jerusalén allá hacia Babilonia o sea cuando todo el grupo de Israel fue transportado en la transmigración de Jerusalén a Babilonia dentro de ellos estaba un profeta voy a decirlo así en ciernes o sea que estaba Dios lo estaba preparando para una obra especial el hermano Brennan dice que Daniel era un adolescente dice el que tenía entre 12 y 14 años ahí va dentro del grupo nadie sabía quién era ese joven ese adolescente pero iba dentro del grupo pero Dios si sabía y Dios lo estaba mirando y Dios lo estaba preparando de qué manera mire ahora Daniel fue uno de los era el profeta que fue llevado desde Jerusalén hasta Babilonia en la transmigración de Babilonia por el rey Nabucodonosor él era un jovencito cuando entró a Babilonia no habían pasado muchos años perdón no habían perdón hermano él era un jovencito cuando entró a Babilonia no habían muchos de ellos que seguían manteniendo la gloriosa fe antigua mire esto no es poca cosa o sea Daniel seguía manteniendo la fe antigua de Abraham de Isaac y de Jacob me agrada Daniel y mire esto es maravilloso me agrada Daniel debido a su él había propuesto eso en su corazón cuando él entró allá a Babilonia que él iba a permanecer que él iba a permanecer un creyente imagínese usted este adolescente él no bueno si sabía pero iba dentro del grupo que estaba siendo llevado de Jerusalén a Babilonia y Daniel propuso en su corazón él pensó y dijo no importa a dónde nos lleven y en qué circunstancias estemos a dónde nos han de llevar yo voy a permanecer un creyente no sería una cosa buena para cualquier joven y cada señorita en esta mañana quienes sin importar dónde esté con quién esté en qué circunstancias esté proponga en su corazón permanecer un o una creyente él iba a permanecer un creyente y no se iba a contaminar con las comidas escuche en el sermón escuchar su voz el profeta de Dios dijo con la doctrina del Rey o sea si él no se iba a contaminar con las comidas del Rey porque después de todo hablando espiritualmente una doctrina es alimento puede ser un alimento que realmente esté produciendo hijos que estén creciendo a la estatura de un varón perfecto o puede ser hierba loca que produzca personas indómitas es alimento después de todo pero Daniel él nos iba a contaminar dice el profeta con las comidas del Rey y demás escuche ahora la mismísima cosa que era Daniel el profeta a los gentiles entonces Daniel un judío llevando a Babilonia era un profeta para nosotros ahora la mismísima cosa que era Daniel el profeta a los gentiles Daniel vio escuche Daniel vio la edad gentil levantarse y caer él fue el primero en ser como lo llamamos el profeta gentil él en sí mismo no era un gentil pero él vio la dispensación gentil desde el principio hasta el final en la cabeza de oro culminando en los pies de hierro y barro esto es maravilloso hermano ahora a qué se refiere el profeta de Dios en esta última parte esto se refiere mire yo le dije y esto es uno nunca nunca será capaz de separar a los judíos de los gentiles ni a los gentiles de los judíos porque la biblia los entrelaza a qué se refiere el profeta de Dios en esta última parte cuando él dice pero él vio la dispensación gentil desde el principio hasta el final en la cabeza de oro culminando en los pies de hierro y barro a qué se refiere esto se refiere a un sueño que tuvo Nabucodonosor y que fue interpretado por quién por el profeta el joven profeta Daniel todos sabemos la historia Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó y él hizo algo sensato si mucha gente que sueña hiciera lo mismo los resultados serían distintos como yo he dicho mucha gente es soñadora el problema es que ellos sueñan y ellos mismos interpretan sus propios sueños y los interpretan a su conveniencia ninguno de ellos se va a dar un tiro en el pie desde luego Nabucodonosor hizo algo sensato llamó a todos los sabios adivinos lo que él tenía ahí en su reino y les dijo miren yo he tenido un sueño y quizá muchos de ellos oportunistas estaban tronándoselos diciendo bueno cuéntenos el sueño y les voy a dar la interpretación les dijo no señores parte del sueño se me olvidó si ustedes realmente reclaman ser lo que son díganme que soñé la biblia dice que donde hay abundancia de sueños hay abundancia de confusión ahora yo no estoy negando que Dios trata a través de sueños pero el sueño si es un sueño espiritual porque cualquiera sueña y a veces soñamos disparates hermano pero la persona sueña disparates y ya es de Dios bueno que lo traiga lorintumim hay sueños que son directos como el sueño del que recibió José llévate a Jesús a Egipto regresalo otra vez a Judea ahí no necesitaba ninguna interpretación pero el sueño de Faraón aún los sueños de José los sueños de Nabucodonosor porque él tuvo dos necesitaban un intérprete si alguien tiene un sueño que es simbólico que llame a un intérprete hermano si Dios le da un sueño a una persona que Dios no será capaz de levantar a alguien acá que se lo interprete y que Dios le revele a esto lo mismo que a este con eso se acabaría todo hermano yo le aseguro que si la gente fuera traída al urín tumín dejarían de soñar tonterías y luego adjudicárselas a Dios eso es lo peor que dijo Nabucodonosor caballero lo siento parte del sueño se me olvidó así que díganmelo que iban a hacer hermano a pasar saliva solamente pero bueno pero había un hombre sabe usted por qué porque la lámpara no se puede poner debajo del almud y Daniel nunca puso un anuncio en el periódico se interpretan sueños pero ellos reconocían el don que estaba en Daniel así que por ahí corrió la voz como una mancha de aceite oye en tu reino si, si si hay un joven si mira te acuerdas de aquellos que trajiste en Jerusalén si él tiene un don especial él puede interpretar sueños a ver traiganlo y como dijo el profeta el oro que es genuino no tiene miedo de pasar por la máquina probadora si el don era de Dios tenía que resistir con creces si señor y entonces Daniel llega con esa humildad mira rey no es que soy yo es él vamos a leerlo en Daniel el capítulo esto es maravilloso hermano capítulo 2 el verso 27 en adelante Daniel 2 27 Daniel respondió delante del rey y dijo el misterio que el rey demanda ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos no pueden enseñar al rey y esa era la verdad mas hay un Dios en los cielos cuando un hombre que Dios le da un don es capaz de rendirlo a él y darle a él la honra la gloria y la alabanza entonces Dios puede obrar a través de ese hombre mas hay un Dios en los cielos al cual Daniel estaba dando crédito el cual revela los misterios y él que cosa y él ha hecho saber al rey Nabuconosor lo que ha de acontecer a cabo de días o sea le dijo mira mira rey la razón que tú soñaste no fue porque tu consciente se fue a dormir y entonces tu subconsciente salió como un niño jugando ahí como dijo el profeta de Dios sino esto viene de parte de Dios rey tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto aquí comienza lo bueno tú oh rey en tu cama subieron tus pensamientos hermano como puede Daniel saber lo que Nabuconosor está pensando esta noche él pudo haber dicho muchas cosas y este se les dice aquel y aquel aquel y aquel aquel pero lo que alguien está pensando en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir y el que revela los misterios quien es Dios mismo te mostró lo que ha de ser y a mí ha sido revelado este misterio no por sabiduría que en mí haya a mí me agrada esto hermano la humildad de aquel hombre no porque no por sabiduría que en mí haya más que en todos los vivientes sino para que yo notifique al rey la declaración el profeta Dios dijo que Dios no payasea con nadie Daniel acaba de decir que a él el Señor se lo había revelado como sabía Daniel que a él lo iba a llamar el rey no importa si él lo sabía o no sabía el rey lo tenía que llamar sino para que Dios le iba a revelar algo a Daniel si Dios mismo no iba a obrar en el otro lado para que el rey lo llamara sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiese los pensamientos de tu corazón y aquí está con esto que con esto que Daniel le va a decir al rey o él era vindicado como un profeta verdadero o como o desechado por ser un profeta falso mire y esto está tremendo hermano porque después de esto fue que yo no estoy justificando esto pero el el don de Daniel fue tan tremendo que Nabucodonosor hizo a Daniel su propio Dios eso es lo que dijo el profeta y hay Biblia para demostrarlo tú oh rey veías y aquí una grande imagen y esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible tan solo con eso hermano Daniel estaba dando en el blanco la cabeza de esta imagen era de oro fino sus pechos y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de metal de bronce en lo que sigo leyendo voy a pedirle al hermano que esté en la computadora si pone la diapositiva donde está la estatua de Juan Pablo II tirada en el piso ahí está la carpeta dice Babilonia ahí está ahorita vamos a ver esto la cabeza de esta imagen era de oro de oro sus pechos y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de metal o sea de bronce sus piernas de hierro sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido estaban mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y la desmenuzó mire puse esto esta imagen alguien me la regaló hace unos quizá 16 años para decirle esto porque aparece eso es que en el Vaticano hay como una rotonda donde tienen estatuas de todos los papas en el año 2002 que fue cuando me regalaron esa imagen el que era papa era Juan Pablo II de pronto ese lugar donde están los papas está al pie de una colina repentinamente sin saber cómo ni por qué una piedra que estaba en la colina baja rodando esta y va y pega este que está ahí es una estatua desde luego esto va y pega en los pies de la estatua y la derriba y aquí está ¿qué le parece? Dios es Dios hermano esta imagen fue antes que bueno ya existía el photoshop pero la gente no hacía eso esta fotografía es una fotografía real ¿qué le parece? ahora regresamos otra vez a la biblia ahora sí si pueden poner ahora sí que la fotografía de la imagen de Daniel el que está ahí vamos a seguir leyendo en el siguiente versículo entonces también fue desmenuzado el hierro el barro cocido y el metal o sea el bronce la plata y el oro y se tornaron como tamo de las eras del verano y levantólos el viento y nunca más se les halló lugar más la piedra que hirió la imagen fue hecha un grande monte que hinchó toda la tierra ahora esto es el sueño pero ahora va a ser la declaración mire más o menos digamos así esta fue la imagen que Daniel ve con la cabeza de oro los pechos de plata los mundos de bronce y las piernas de hierro y aquí los pies en los dedos era una mezcla de hierro y barro sigamos leyendo la biblia ahorita voy a explicar eso pueden dejarla ahí este es el sueño la declaración de él diremos en presencia del rey tú o rey eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino potencia y fortaleza y majestad y todo lo que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él ha entregado en tu mano mire aquí el señor o Daniel está hablando a Nabucodonosor el hermano Branham cuando habla de Nabucodonosor y dice que Nabucodonosor es un instrumento en las manos de Dios él dijo que Rusia también es un instrumento en las manos de Dios dijo el profeta que Dios tomó a Nabucodonosor como un instrumento para castigar a Israel y Dios va a tomar a Rusia como un instrumento para castigar a Roma y el Vaticano y a los Estados Unidos en estos días Rusia está presumiendo de sus de sus misiles que de más alcance todavía escuche y lo voy a decir pero esto no es por la inteligencia del señor Putin esto es porque Dios les ha permitido eso yo dije una vez y lo voy a repetir Putin no es otra cosa que una marioneta que está en las manos de Dios eso es y aunque ellos digan que no existe Dios el mismo Dios que ellos niegan es el mismo Dios que los tiene como un títer en sus manos así de cierto y si no uno de estos días ellos lo van a comprobar y todo lo que habitan hijos de hombres bestias del campo y aves del cielo él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear todo y te ha hecho enseñorear sobre todo tú eres aquella cabeza de oro esto mira mira Nabucodonosor esta cabeza de oro eres tú eres el imperio babilónico después de ti se levantará otro reino menor que tú este y otro tercer reino de metal o sea de bronce el cual se enseñoreará de toda la tierra y el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza y doma todas las cosas y como el hierro que quebranta todas las cosas desmenuzará y quebrantará y lo que viste de los pies y los dedos aquí están los pies y los dedos en parte de barro de barro cocido de alfarero y en parte de hierro el reino será dividido más habrá en él algo de fortaleza de hierro según viste el hierro mezclado con el tiesto de barro y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido en parte será el reino fuerte y en parte será frágil cuanto a esto que viste el hierro mezclado con tiesto de barro mezclaránse con simiente humana mas no se pegarán el uno con el otro como el hierro no se mistura con el tiesto y en esos y en los días de estos reyes de esto último levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo este reino el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos y el permanecerá para siempre de manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con manos la cual desmenuzó al hierro y al metal al tiesto y a la plata y al oro el gran Dios el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel es su declaración ahora lo voy a decir con la seriedad que esto se merece pero ahora necesitamos la interpretación de la interpretación del sueño de Nabucodonosor primero vamos a ver la textura de estos materiales el profeta de Dios dice en la escritura en la pared predicado el 2 de septiembre el 56 párrafo 83 entonces el Señor le dio un sueño y el lo turbó y cuando el se turbó vio una imagen grande y estamos familiarizados con esa imagen y fíjese en la exactitud de la palabra de la eterna palabra de Dios el rey Nabucodonosor vio una imagen con una cabeza de oro y su pecho aquí era de plata y sus muslos eran de bronce y sus pies eran de hierro y barro ahora fíjense como esos reinos el material más suave es el oro esto mire si usted trae un anillo de oro el mío crees y no le digo para prosumiones quizá de 14 quilates pero sabe usted que el oro entre más puro es se va haciendo más blando es más dicen que el oro en su pureza original es como plastilina mire le voy a decir esto que dice el profeta acabamos de ver esto es Babilonia verdad en la cabeza de la imagen si esto es el imperio babilónico y es lo más suave y ya vimos lo que hizo con los judíos para transportarlos a Babilonia que hará esto le sigo leyendo el rey Nabuconosor vio una imagen con una cabeza de oro y su pecho aquí era de plata y sus muslos eran de bronce y sus pies eran de hierro y barro ahora fíjese como esos reinos el material más suave es el oro el siguiente que entra más duro que ese es la plata el siguiente es el bronce y el más duro de todos es el hierro el hierro es el más duro y fíjense como comenzaría el mundo gentil comenzaría hablando luego tan solo se mantendría endureciéndose más y más y más al grado que finalmente resultaría en barro y hierro entremezclado ahora esta es la textura del material pero entremos ya bueno aquí ya está de alguna manera interpretado pero veamos que es lo que dice el profeta en la simiente de la serpiente párrafo 14 miren vamos podríamos regresar a Daniel y tomar la imagen miren la cabeza la cabeza de oro el reino babilónico está diciendo el profeta bronce o plata media persia bronce alejandro magno y demás el reino griego luego los imperios romanos roma del este y del oeste los dos pies por eso a partir de aquí hay una separación en el cuerpo hermano la palabra de Dios es exactísima pero ahora vamos a ver que el profeta nos dé una interpretación todavía más detallada de lo que es esta imagen le voy a estar leyendo de una exposición de las siete desde la iglesia lo que le da de Pérgamo párrafo 162 al 167 aquí está revelado un registro detallado de historia futura que fue profetizado que vendría sobre la tierra desde el tiempo de Daniel hasta que Jesús viniera a reinar como el hijo de David entonces hermano esta estatua abarca desde el tiempo de Daniel porque Daniel mismo le dijo tú eres la cabeza este es tu reino hasta el tiempo de la venida de Jesús mire todo esto ahora este estatua que estamos viendo en esta mañana después vamos a regresar a esta parte y a esta porque esto ya tiene que ver directamente también con los judíos y el mismo profeta que le reveló o que le o que le interpretó a Nabucodonosor el sueño es el mismo profeta que profetizó sobre Israel escuche y esto no es poca cosa Daniel un profeta para nosotros como gentiles bueno el hermano Bram lo acaba de decir nos reveló a nosotros antes que a los judíos lo que va a suceder sabe usted por qué porque nosotros tenemos la palabra profética más permanente por eso como yo le decía y no es un juego de palabras necesitamos la interpretación de la interpretación Nabucodonosor tuvo el sueño uno Daniel se lo interpretó dos pero William Branham interpretó lo que Daniel interpretó mire lo que él dice entonces el profeta dice que fue profetizado lo que vendría sobre la tierra desde el tiempo de Daniel hasta que Jesús viniera Daniel hasta que Jesús viniera a reinar como el hijo de David ahora ahorita vamos a ver qué tan cerca estamos de eso es conocido dice el profeta Dios como los tiempos de los gentiles este tiempo abarca cuatro etapas históricas las cuales fueron conocidas como el imperio dominante en cada etapa Babilónica Medo Persa Babilónica perdón este tiempo abarca cuatro etapas históricas las cuales fueron conocidas como el imperio dominante en cada etapa Babilónica Medo Persa Griego y Romano y Griega y Romana dice el profeta la monarquía más grande y más absoluta fue la de Babilonia que fue tipificada por la cabeza de oro la que seguía en grandeza fue el reino Medo Persa como muestra la historia ciertamente fue menos gloriosa y fue tipificada con el pecho y los brazos de plata esto después le seguía la edad griega cuyo rey fue el líder militar más fuerte más fuerte perdón cuyo rey fue el líder militar más ilustre que el mundo jamás haya conocido quien Alejandro Magno así que bien fue tipificada como el vientre y muslos de metal o sea de bronce fue menos gloriosa que las otras dos anteriores al fin tenemos el último reino el cual fue el imperio romano representado como las piernas y los pies los reinos anteriores fueron representados como minerales puros oro plata y metal puro pero este último imperio fue hierro puro solamente en las piernas porque cuando llegó llegó a los pies era una mezcla de hierro y barro tierra y mineral y mineral sencillamente no se pueden producir para producir consistencia y fuerza eso es verdad no es cierto eso se lo voy a repetir tierra y mineral no se pueden mezclar para producir consistencia y fuerza pero no solamente eso es cierto sino que lo más asombroso es que este último imperio el romano continuaría en su estado mezclado hasta el regreso de Jesús este imperio de hierro el hierro significando poder y gran fuerza destructiva en contra de la oposición había de ser compuesto de dos etapas mayores y ciertamente fue así porque el imperio literalmente se dividió en dos en oriente y occidente ambas partes fueron muy poderosas destruyendo todo lo que se oponía así como disminuye la gloria y el poder de todos los imperios también este imperio empezó a caer y Roma cayó el pagano imperio romano ya no era de hierro se desmoronó fue herido de muerte ahora ahora no podía gobernar Roma el fin le había llegado según pensaba el mundo pero cuán errado estaba porque aquella cabeza Roma aunque herida no fue herida hasta el punto de morir la traducción de Apocalipsis 13-3 según West es y una de sus cabezas pareció haber sido herida mortalmente por la cuchillada recibida en la garganta y su herida fue sanada y el mundo entero asombrado siguió en pos de la bestia salvaje mire lo que el profeta dice la gente se fija en Roma se fija en la nación de Italia y no obstante no se dan cuenta de que Roma con sus límites tan estrechos donde el Papa tiene en realidad una área como su dominio él literalmente una nación dentro de una nación y él tiene embajadores y recibe embajadores Roma Papal falsamente llamada cristiana aún es llamada la ciudad eterna que blasfemia ahora domina por medio de la región aún más eficazmente que cuando Roma pagana e imperial controlaba por medio del hierro puro de la fuerza eso es verdad el imperio romano solamente estuvo en Europa parte de Asia y parte de África pero hoy en día el imperio romal papano papal domina al mundo y sabe una cosa permítame decirle esto la religión que tiene más adeptos no es el catolicismo son los musulmanes pero por qué ellos no dominan al mundo si tienen más miembros porque en esto aquí ellos no caben yo una vez escuché a un radio evangelista o no sé radio predicador que decía que él había descubierto que el anticristo era un musulmán yo dije menudo favor le está haciendo a Roma que cosa bueno que se le va a hacer dice el profeta Roma tomó un nuevo aspecto de vida cuando Constantino juntó a la iglesia y el estado y respaldó esa unión con la fuerza el espíritu que motivaba a la Roma pagana es el mismo espíritu que ahora motiva a la falsamente llamada Roma cristiana usted puede ver que es que eso es así porque hasta hasta sabe que el cuarto imperio usted puede ver que eso es así porque ahora sabe que el cuarto imperio nunca dejó de existir solamente cambió de ropaje exterior ahí está pero ahora pongámosle aquí una pequeña lupa a los dedos que aquí no se ven prácticamente ya vimos esto 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 y esto a esto estos dedos era una mezcla hierro y barro como dijo el profeta de Dios el hierro y el barro nunca se van a unir porque su química es distinta entonces quienes son escuche en la edad de la iglesia de Teatira predicó el 8 de diciembre el 60 párrafo 137 dice el profeta de Dios y les voy a dar una cosita sobre esto ese hierro y barro se fijaron o se los he citado alguna vez en esta última gran conferencia que tuvieron aquí donde Khrushchev se quitó su zapato y golpeó la mesa con él pueden poner esa imagen había cinco naciones orientales reunidas allí habían cinco naciones occidentales Khrushchev encabezaba las naciones orientales Insenhauer encabezaba las naciones occidentales allí están los dos líderes principales los dos dedos gordos Khrushchev en Rusia Khrushchev en Rusia quiere decir barro Insenhauer en América en inglés quiere decir hierro estamos en el tiempo del fin mire ahorita van a poner esa diapositiva que dice Khrushchev está en esa misma carpeta es una diapositiva en blanco y negro ahí está mire que le parece esto es lo que el profeta acaba de decir quien es este Nikita Khrushchev este hombre fue paralelo o contemporáneo mejor dicho de Kennedy él él murió como en 1968 aquí está con el zapato golpeando como el profeta lo está diciendo por eso escuche a veces la gente se engaña y dice los países respiran profundo y dicen por fin se terminó la guerra fría por fin el comunismo se hizo añicos el profeta dijo en conducta orden y doctrina dijo que comunismo es un espíritu comunismo no es un sistema es un espíritu como podemos entender y lo estamos viendo cotidianamente en las noticias que mientras Estados Unidos dice una cosa ahí tiene a Rusia para hacerle contrapeso yo digo bueno para hacerle contrapeso por qué a qué le temen los rusos si ya tienen el mismo sistema capitalista de gobierno claro y en Rusia es una cueva de mafiosos y todo lo demás pero ya se abrieron al mercado por qué hermano en vez de decir compadre vente te voy a echar el brazo somos amigos dejemos atrás nuestras amenazas nuestra guerra fría todo aquello somos amigos tú y yo porque no lo hacen porque uno es barro ahí está y el otro es hierro y el hierro y el barro nunca nunca se van a unir absolutamente ve mire como es que el profeta fue tan preciso y aún históricamente nos mostró esto esto bueno quizá yo no sé si te ha visto esta fotografía quizá sí quizá no pero está hablando de lo que el profeta dijo ahora por qué es eso hermano y mire lo que el profeta por eso dice y Sennhower encabezaba las naciones occidentales ahí están los dos líderes principales los dos dedos gordos dedos del pie Khrushchev ahora escuche nuestros pies tienen cinco y cinco dedos el profeta dijo que cinco de esos dedos representaban las naciones occidentales y otros cinco dedos del pie representaban las naciones orientales pero sabe una cosa de esos cinco y cinco había dos dedos gordos y sabe una cosa está el hermano green dijo en una ocasión que tiempo atrás cuando una persona cometía un delito le cortaban el dedo gordo del pie y sabe que es lo que hace eso lo desestabiliza eso desestabiliza por eso esos dos dos de dos gordos así el profeta lo llamó tienen que estar allí usted dice pero ya crucev ni existe ni Kennedy tampoco existe claro que no yo le voy a decir algo en esta mañana los dos dedos gordos uno se llama Vladimir Putin y el otro como se llamará Donald Trump porque la profecía de la biblia se tiene que seguir cumpliendo y si estos dos individuos algún día dejaran de ser gobernantes de esos dos naciones se levantarían otros dos dedos gordos tiene que ser así y por eso hermano fue en el tiempo no de la cabeza no de los pechos no de los muslos no de las piernas sino en el tiempo de los pies cuando esa piedra no cortada con mano le pegó a la imagen no en la cabeza sino en los pies y la desmenuzó en Estados Unidos ni Rusia se van a escapar de esto no porque yo le esté diciendo sino porque vino un profeta y ya lo dijo escuche que que tatsi la gente por eso mire salió aquel profeta aquel mini profeta llamado Ananías en tiempo de Jeremías diciendo no hermano no 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 Dios no es tranquilo son dos años y quizás se convirtió en popular aún Jeremías dijo amén hermano está bien así sea pero Dios ya había hablado a mí no importa en esta mañana cuantos digan es que el profeta falló en lo que dijo no falló y quizás hay mucha gente diciendo amén a eso es que él falló algún día si es que estamos vivos en esta tierra nos daremos cuenta que esos dedos gordos llegan hasta el final y ahí es donde la piedra les pega para demoler esa imagen para que se diga voy a decir esto permítame ya ahora si termino para que se diga para que se diga para que el séptimo ángel toque la trompeta usted dice hermano y eso de donde lo sacó de la biblia apocalipsis 11 15 y el séptimo ángel tocó la trompeta la gente dice no es que ya la tocó y se fue a mí no me importa si alguien dice que la tocó y se fue entonces esto ya pasó y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro dios y no es y su cristo y reinará para siempre jamás eso es lo maravilloso de la escritura entonces hermanos estamos viviendo los días bíblicos estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de estas cosas póngase de pie hermano esta historia de Israel no se acaba y no se acaba y no se acaba porque Dios tiene cosas tan maravillosas en su palabra para nosotros padre yo te doy gracias en esta mañana señor Jesús por tu palabra señor padre ella es tan perfecta señor en esta mañana la hemos estudiado a través de la palabra profética más permanente que tú has enviado señor Jesús padre para mostrarnos señor el día y la hora en la que estamos viviendo señor Jesús padre y como es que esto señor Dios a veces historias tan tristes señor como la de la transmigración de tu pueblo a Babilonia señor pero todo eso iba en las ruedas proféticas Dios ayúdanos padre como dijo tu siervo también a nosotros a no adelantarnos ni atrasarnos sino mantenernos girando a medida que las ruedas proféticas giran señor doy gracias gracias en esta mañana por tu palabra señor ponla en nuestro corazón padre ayúdanos a creerla y ayúdanos a prepararnos padre en el nombre del señor jesucristo amén gloria a dios